...situación que cada vez es más tensa. Hoy se ha destapado una olla, Dani, acá en el Colegio Luján, porque han salido realmente grandes e importantes denuncias. No es el primer caso, no es el primer caso en este Colegio Luján. Se vienen dando, decíamos, una situación en 2016, después también en 2017, otra en 2020. En su momento también, insistimos, en este lugar era vicario Walter Bustos, el sacerdote Walter Bustos era vicario allá, nada más y nada menos, allá por el 2018 era vicario el padre Walter Bustos, que a los chicos les decía, mis angelitos, les gustaba entrar en medio de las clases, pasearse entre los chicos. El sacerdote Walter Bustos, insistimos que hasta no hace mucho tiempo estaba a cargo el ex sacerdote Ricardo Doña, que decidió irse de la escuela a dejar los hábitos, cuando empezaron a llegar las primeras denuncias. Hay gente de la cúpula de este colegio que está muy vinculada a la justicia y por eso se habla de que nunca avanzan las causas. Justamente hay una integrante del staff, digamos, de personas que manejan la administración de la escuela, de apellido Matar, que está muy vinculada a la familia de la justicia, ese apellido, y que es la que frena, o la que haría que se frenen, que frenaría, haría frenar las causas para que no sigan trascendiendo. Por eso digo, se ha destapado una olla, Dani, en este colegio que sinceramente no se sabe en qué va a terminar. Son muchos los papás que hoy se han animado, pese a tener que poner la cara frente a cámara, pero que no soportaron más la indignación de que en la escuela no se los escucha. Han venido varios papás a pedir hablar con los docentes, a pedir hablar con las autoridades, con el sacerdote, que es el representante legal, que ustedes lo han visto, el sacerdote, y se ha negado siempre a escuchar, tanto a los padres como a los chicos. Bueno, hoy quedó a la vista, ¿no? Que se negó a hablar con los padres, y los padres tuvieron que entrar a la fuerza al colegio después de llevar más de dos horas de espera en la puerta de manera pacífica. Pero no es la primera historia, esto viene ocurriendo desde hace tiempo, este ocultamiento que hace el colegio Luján de estas aberrantes situaciones, no escuchan a los papás, no escuchan a los alumnos, aparentemente hay también algún punto donde hay alguien que hace que estas causas pierdan fuerza en la justicia, cuando llegan a la justicia, la verdad que una situación realmente caótica, donde insistimos, Acá hubo un sacerdote, Walter Bustos, que hoy está siendo investigado por tres abusos, al menos tres abusos, dos a familiares y uno a otro joven en Valle Fértil. Y de este lugar también, ante la llegada de las denuncias, el representante legal, Ricardo Doña, decidió irse de la escuela y directamente hasta dejar los hábitos, directamente desligarse por completo de cualquier situación que lo tuviera cerca de este colegio Luján. La verdad que, Dani, una olla a presión que se terminó destapando este lunes y que todavía falta mucho más por descubrir. Daniel. Hay que ver dos cosas, sale también acá, ¿no? Porque el sacerdote en este ejercicio de sacarse las cargas de encima, porque lo que hemos visto y hemos escuchado es eso, ¿no? La actitud del sacerdote Ramos ha sido sacar la pelota afuera en jerga futbolera. Hay que ver entonces la actitud del Ministerio de Educación con la directora de Educación Privada que estuvo presente en el lugar y del arzobispado también. Porque él dijo, acá nosotros nos adecuamos a los protocolos y procedimientos del Ministerio de Educación y del arzobispado. Bueno, habrá que ver, ¿no? Si esto implica una remoción, un cambio, un descabezamiento total del colegio para sanearlo, para tranquilizar un poco las cosas, ¿no? Y para enderezar el rumbo de una institución que está mal, una institución que está claramente, como bien lo dijiste, esta fue con la gota que colmó el vaso. No es nuevo. Exactamente. A ver, venimos de escuchar a un fiscal el viernes pasado decir que tres sacerdotes a un menor abusado en Valle Fértil lo reunieron y le dijeron nosotros te prometemos que lo vamos a meter preso pero vos firmá y no digas nada. Eso pasaba con Walter Bustos que fue sacerdote que estuvo en esta escuela Walter Bustos y hoy esto de un sacerdote casi escondiéndose, teniendo a los chicos separados de sus padres, negando casi en las cámaras, poniendo todo en duda. La verdad que el arzobispado deberá tomar cartas en el asunto, pero no solamente con aquellos que estén ligados directamente a la iglesia, sino también al equipo de trabajo que tienen estos sacerdotes en los colegios. Como por ejemplo, insisto, esta contadora que aparentemente y todos así lo señalan acá en la escuela, tiene contacto directo con la justicia para que haga la vista al lado, para que no intervenga de lleno en estas causas. La verdad, insistimos, la contadora es de apellido de Casada, ¿no? De Matar, de Matar, está casada con alguien vinculado a la justicia y es la que tracciona ahí en la justicia para que esto se tape, esto quede en la absolutamente nada. Pero hoy fue difícil taparlos, hoy no tuvo la justicia para amparar a esta mujer, hoy los padres dijeron basta y empezaron a decir cara a cara frente a los docentes usted no me escuchó, yo vine a pedir que usted me escuchara y la escuela como ha sido una característica silenciar. Silenciar.